Atena, perdóname por usar mi energía en tu contra Pasaré toda mi vida cumpliendo esta penitencia Ayoria, hay muchos aquí que dependen de tu poder al igual que yo Recuerden eso A los caballeros que han medido aquí Les encomendaré a Atena a su cuidado Mientras tanto, yo permaneceré a tu lado para protegerte